Ya, pero huelen. Como una luna sin cielo, como un viajero sin camino, voy sin saber dónde ir. Desde que tú ya no estás conmigo, era tan fácil dejarme, cambiar de golpe nuestro destino. Era tan fácil vivir con alguien pues lo acuesto en mi silla y yo no tengo estrella. No encuentro un hombro en que llorar. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar, sin sueños nuevos que vivir. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo, como arcoíris sin colores. Al separarte de mí has derrumbado mis ilusiones y yo no tengo estrella que seguir. No encuentro un hombro en que llorar. ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Gracias.